sean bienvenidos a esta continuación de este curso de desarrollo de software en esta clase vamos a seguir indagando el tema de lo que sería el perfil en el último vídeo no alcancé a despedirme porque tuve un problema con mi editor de vídeo por lo que vamos a ver dónde estábamos, iniciamos la aplicación en el usuario Alex123 para visualizar los banners del perfil como vemos entonces yo tengo el banner animado en esta sección ya que yo tengo upgrade habilitado en mi base de datos como vemos aquí Alex tiene habilitado upgrade, Catalina también tiene habilitado upgrade, perfecto, vamos a intentar cambiarlo seleccionamos en la configuración de Broguear Perfect Premium, vamos a seleccionar At Work, vamos a guardar, perfecto vamos a intentar ahora volver a ingresar a la aplicación y debería visualizarme este mismo banner que fue el banner que yo ya actualicé en mi plataforma voy a cerrar la aplicación, ingreso nuevamente debería mostrarme el banner que tenía que es este, At Work, bien ahí está, perfecto y ahora vamos a ingresar con el usuario Cata2020, este usuario no tiene habilitado el upgrade como vemos aquí está en cero, en el campo upgrade se encuentra en cero, el dato booleano, vamos a ingresar lo guiamos, la idea y la clave vamos al perfil del usuario y como vemos no hay ningún banner visualizado en este perfil entonces vamos a cerrar, vamos a habilitarlo cambiando aquí este valor a 1, bien, ya está habilitado está habilitado el upgrade a Cata2020 por lo cual cuando ingrese con esa cuenta ya debería visualizarme Cata2020 Cata2020 ya me debería dejar ver mi panel de configuración vamos a ver entonces que en el perfil no se visualiza el banners pero si yo voy a la configuración de mi perfil como vemos aquí está desbloqueado bien, está desbloqueado, el botón que permite habilitar el perfil vamos a volver a hacerlo cambiándolo a cero ingresamos Cata2020 clave123 y si vamos a la configuración podemos ver que está deshabilitado, ya no me permite seleccionar mi configuración de banners bien, eso quiere decir que funciona correctamente toda la lógica que hicimos por lo que ahora vamos a hacer la lógica de cambiar la password bien para esto vamos a utilizar una librería en Java que permite comunicarnos con el protocolo del correo en este caso que vamos a utilizar voy a utilizar Gmail pero también se podría hacer con un correo con un dominio propio por lo que aquí vamos a hacer lo siguiente he creado una string que va a permitirme almacenar un código este código va a ser el que se le envía al usuario bien vamos a generar ese código de forma random con un método en Java que nos permite hacer eso y vamos a actualizarlo generando el update en el MySQL en otra base de datos por lo que vamos a ver la interfaz que vamos a ocupar vamos a ver la librería en este caso es la librería mail hard bien esta es la librería que yo voy a dejar en el proyecto para que se lo descarguen mail.jar y el frame que es este lo he llamado actualizar email clave bien ¿por qué lo he llamado así? porque este frame que es el que me aparece cuando yo selecciono este botón me va a permitir cambiar la contraseña y también el email bien pero de momento lo vamos a hacer solo con la contraseña entonces ¿qué hace este panel? este panel en su inicio de componentes me captura en mi clase sesión el dato de mi correo el correo de la cuenta del usuario obtiene ese dato de esa string de nuestra clase sesión bien cada vez que abre su inicio de componentes me genera esa captura de ese dato en nuestra clase entonces cada usuario siempre va a ver aquí su correo a menos que el usuario antes de cambiar el correo va a ver su correo bueno hay muchas formas de hacerlo yo recomiendo que sea seguro por ejemplo aquí nosotros en vez de mostrar el correo por completo podríamos mostrar solamente unas letras del correo en caso de que el usuario que estuviera dentro de esta cuenta no fuera el usuario propietario o fuera otro usuario que ya haya obtenido la clave por alguna razón que desconocemos una vez que el usuario selecciona el botón de enviar genera el método que es el envío de código este método hace la conexión y hace el envío al email hace el envío del correo electrónico del java bien y bueno esto es lo que nos va a servir para hacer el envío de correo nosotros tenemos que primero tener un correo con todos los protocolos que nosotros vayamos a desear en este caso estamos utilizando pop bien vamos a utilizar smpt spmt smtp sí smtp ahí está y un generador de código que nos va a generar 5 números random utilizando el método random de java vamos a generar un código de 5 dígitos este código va a ser enviado en el mensaje que nosotros enviamos al usuario en el correo y el método actualizar nos va a generar un update en nuestra base de datos siempre y cuando las contraseñas del usuario coincidan como así cuando yo seleccione el botón de enviar bien me va a enviar el correo si detecta un error no me va a mostrar esta ventana y me va a mostrar una ventana notificando que no se envió el correo por algún error de conexión al servicio o al servidor esta ventana solo tendría que aparecer en caso de que el correo sea enviado bien una vez que el correo sea enviado ya le vamos a decir al usuario que ingrese el código bien en este campo en este j text field contiene tenemos un botón el cual va a llevarnos a nuestro método de verificación aquí nosotros tenemos que limitar los caracteres que el usuario va a poder escribir en los números que nosotros tenemos en nuestro método no pueden ser más de 5 números y tampoco pueden ser menos de 5 números es decir el usuario va a tener que pasar por una validación que le determine la cantidad de caracteres que tiene bien la cantidad de dígitos perdón de dígitos no de caracteres de dígitos que tiene bien y cuando el usuario debe verificar el proceso va el proceso que va a correr va a tener que ser un método de validación de dígitos aquí yo simplemente hice la validación de igualdad en este caso utilicé equals bien para poder hacer esta comparación de estos campos de texto de estos de jpassword field que son estos que están acá estos dos simplemente si lo que hay en este campo de texto igual a lo que hay en este campo de texto permíteme la actualización de la contraseña y si este campo de texto es distinto a lo que hay dentro de este campo de texto no me permite esa actualización sencillamente como eso eso hace esta condición lo permite me va a hacer una conexión llamando a mi objeto de conexión bien por mi clase de conexión me va a generar un update en mi base de datos específicamente en mi tabla de registros va a actualizar el campo de contraseña donde la identidad va a igualar al nombre de la cuenta de la sesión del usuario en este caso se está refiriendo a la sesión a la string nombre cuenta bien quien es el propietario y lo que va a actualizar va a ser lo que haya escrito en nuestro texto este que está aquí lo voy a mostrar en este momento aquí este bien ¿por qué hace? ¿por qué hace? bien porque cuando yo instancié en mi configuración principal aquí lo que hice yo fue una instancia de ese frame para poder llamarlo de manera estática bien y una vez que lo llamo también llamo a mi correo a mi correo en mi clase sesión que se encuentra en este panel aquí como vemos aquí está esta etiqueta que contiene este texto correo yo puedo dejarlo en blanco o puedo escribir cualquier cosa y siempre que inicie este cuadro este frame me va a llamar a mi string de mi clase sesión y me va a visualizar el dato en este caso de mi correo del correo propietario de la cuenta entonces ya que se explicó eso vamos a hacer lo siguiente vamos a necesitar tener en cuenta dos cosas que vamos a necesitar tener un correo obviamente o si no tenemos un correo vamos a necesitar crear uno temporal puede ser un gmail pero si en el futuro pudiéramos cambiarlo también lo podemos hacer contratando un servicio web hosting contratando un servicio con dominio para poder tener nuestro propio correo bien esto es materia que no voy a explicar pero esto se puede hacer de muchas formas vamos a utilizar un correo de gmail por un protocolo de google y para ello necesitamos habilitar una opción que va a permitir acceder a aplicaciones menos seguras bien esto es para poder hacer que darle como un permiso a google de que nuestro correo se puede utilizar de forma automatizada es decir que no necesite solamente depender de una de una gestión bien sino que también se puedan hacer procesos automáticos como en el caso que vamos a hacer aquí que es un envío de código al correo de forma automática al usuario propietario y bien vamos a aplicar el algoritmo entonces ejecutando esto vamos a terminar la aplicación de este algoritmo vamos a ejecutar este frame me dice enviaremos un código de seguridad a el correo aquí va a aparecer bien una vez que se ejecuta la plataforma por supuesto va a aparecer el correo al darle enviar va a llegar el correo al propietario de la cuenta ese correo va a tener la información de un código que hemos generado y bueno le va a notificar al usuario que tiene que ingresar ese correo esos números ese código una vez que el usuario ingrese ese código y le den verificar lo va a llevar hacia esta ventana ingresa tu nueva clave esta ventana le va a permitir escribir la clave nueva del usuario la cual va a tener que bueno en una comparación va a tener que coincidir bien si no coincide el usuario no va a poder hacer esta actualización también vamos a necesitar validar los dígitos la cantidad de dígitos incluso podríamos hacer más validaciones como mayúsculas o no para hacerlo más seguro pero de momento solo vamos a ver la limitante de dígitos y una vez que el usuario seleccione y tenga su contraseña ya y sepa cuál es su contraseña aplique el botón de enviar ya va a hacer la actualización el update en nuestra base de datos bien donde la igualdad que se obtenga de aquí que esté relacionada con la identidad del usuario en este caso me va a hacer la actualización de mi clave de mi contraseña en mi campo bien así sería como funcionaría el algoritmo no es muy complejo de entenderlo pero este mismo proceso que estamos haciendo para esta sección también vamos a necesitar hacerlo para el registro bien es similar es básicamente lo mismo para el correo para cambiar el correo también es similar lo que hay que hacer es básicamente lo mismo bien así que vamos vamos a lo primero que vamos a hacer va a hacer habilitar en google nuestro correo que esté disponible para hacer envío de correos automatizados bien bien aquí estoy en el correo este correo es un correo que yo tengo y que no uso y he decidido dejarlo para este tutorial bien para este curso de prueba este correo en su administración de google podemos ver que aquí en seguridad en este apartado a la izquierda tiene una configuración de acceso de apps menos seguras que es esta bien voy a activarla voy a cambiar este switch bien lo voy a pasar a verdadero listo eso sería lo que vamos a necesitar hacer en una cuenta del gmail paso siguiente ahora es llevarlo a nuestra clase bien aquí en enviar código como vemos aquí estamos trabajando con smtp bien es el servidor de google el puerto de google perdón de gmail y aquí estamos diciéndole el asunto del correo el mensaje más el código en la concatenación que le va a llegar al correo este código que hemos generado y bueno cuando le enviemos este mensaje este mensaje al usuario nosotros podremos detectar si el correo se envió o no se envió a través de estos catch bien en caso de que no se pudiese enviar o ocurriera algún error en el envío en el remitente en el emisor en cualquier puede ser por cualquier motivo puede ser incluso porque los servidores de google están funcionando bien o porque el usuario tiene una conexión demorosa puede ser por tantas razones por lo que vamos a necesitar aquí crear una alerta que le informe al usuario cuál fue el problema obviamente este problema va a estar relacionado con la conexión de la base de datos o de un servidor bien entonces aquí en este apartado tendría que ir el correo del usuario bien en este caso el correo que yo estoy utilizando es este es un gmail y aquí tendríamos que poner la clave del correo bien bueno yo en este momento no la voy a poner obviamente por razones obvias pero la idea es que obviamente esto va a estar escrito con la clave que ustedes tengan de su propio correo pero cuando yo suba este proyecto bien en los respaldos que estoy subiendo constantemente del seguimiento obviamente no voy a poner la clave de este correo voy a poner cualquier clave esto es un detalle que ustedes van a tener que cambiar bueno entonces ya ha aclarado eso una vez que se haga ese envío de este correo recordemos que me va a llevar a este catch en caso de que no ocurra nosotros podríamos crear una ventana emergente o simplemente podríamos hacerlo desde acá vamos a hacer lo siguiente vamos a crear un panel nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bien perfecto este panel va a ser un panel de error va a ser un código de error lo podemos enlazar a un código de error o simplemente lo podemos hacer como un error independiente bueno lo ideal sería notificarle aquí en un mensaje al usuario lo que está ocurriendo y por qué razón no se envió voy a pausar y voy a hacer la edición bien como vemos aquí está el panel da un error de envío de código no se pudo enviar el código al correo por problema de conexión al servidor de cierre de conexión a internet e intenta nuevamente este mensaje obviamente ya nos va a dar la bueno va a dar a entender de que no se pudo no se envió el correo y ya a partir de eso ya no se puede hacer nada más o sea no necesitamos pedirle al usuario que continúe con la validación si ya no se envió por lo que al momento de que el usuario seleccione el botón de aceptar vamos a hacer un dispose para cerrar este frame y evitar tener que continuar con el algoritmo bien si ya no se pudo concretar bien ya que no se envió el código así que bien ahora simplemente lo que hay que hacer es unir las partes lo primero que hay que tener en cuenta aquí son los pasos en la primera parte necesitamos en el envío generar el mensaje por lo que en enviar vamos aquí a llamar antes de llamar la visibilidad de nuestros paneles vamos a necesitar llamar nuestro método en este caso en nuestro método generar código primero generamos el código lo podemos generar directamente desde el action performer y posteriori también podríamos llamar a nuestro otro método que es el de enviar código o sea generamos código y luego enviamos código bien por lo que vamos a copiar esto copiamos el nombre del método y lo llevamos al action performer obviamente antes de hacer este envío de código quizás sería bueno validar un poco más yo lo validé simplemente para probar así que probablemente arroja algún error extraño bien entonces enviamos el código bien lo primero que vamos a hacer aquí va a ser enviar el código bien una vez que el código se envíe ya esté completo vamos a llevar estos paneles de visibilidad por lo que vamos a irnos a la configuración del código y cuando el mensaje se haya enviado con éxito es decir no haya arrojado ningún error vamos a visibilizar perdón visualizar los paneles de nuestra configuración estamos refiriendo a AC ¿verdad? ya habíamos instanciado de forma estática este frame por lo que lo vamos a llamar este frame se encuentra en mi paquete de software cd específicamente en mi config ahí está la variable bien vamos a hacer la publicidad estática vamos a ir a nuestro frame y vamos a hacer nuestros paneles por selección por selección múltiple vamos a habilitarlo de forma pública estática bien una vez que se haya enviado el mensaje entonces en caso de que no se enviara el mensaje o ocurriera un problema en el envío del mensaje vamos a ocultar paneles bien en este caso los que contienen nuestros componentes de lectura estamos hablando de todos los paneles bien tenemos el panel 1 el 2 el 3 y el 4 y el 4 es el que necesitamos visualizar ya que es el que contiene nuestro error J1 J3 perfecto bien voy a copiar esto y lo voy a dejar acá también bien cuando el mensaje se haya enviado entonces me va a llevar a la siguiente fase a la siguiente ventana y me va a pedir el código que lo vea bien vamos a probar esto antes de seguir perfecto entonces ingreso con Alex 123 AD 123 bien estoy dentro de la cuenta de Alex voy a hacer el cambio de password voy a hacer el envío del código clic en enviar me dice enviando el mensaje y me arroja un error del envío de código bien como vemos el error que me arrojó ya me visualizó mi ventana voy a aceptar no se pudo enviar el código bien bien cuál fue el error seleccionando este este punto bien específicamente la línea 159 me está diciendo que falta la password bien en este caso aquí yo no puse la password por eso hay un error así que voy a probar ahora con la verdadera password bien así que voy a pausar el video y voy a poner la verdadera password para que esto no arroje error a ver si funciona bien entonces vamos a probar ahora ingresando con Alex 123 clave 123 voy a ir a mi configuración de cuenta voy a cambiar mi password bien me visualiza mi panel con mi correo de mi cuenta en este caso es el correo de la base de datos del usuario propietario de la cuenta que es este Alex 123 correo mi correo obviamente y voy a hacer el envío cuando yo le den enviar debería enviar el código enviar enviando el mensaje el código como ven es 44044 y me dice ingresa el código perfecto ya se envió con éxito eso quiere decir que ya me habilita el panel de visualización para el siguiente paso me pide el código y me da la opción de verificar ese código entonces ya me dice que se envió por lo que voy a mi correo y ya debería estar en mi correo ese código si yo voy a mi correo como vemos aquí me llegó un mensaje que dice software pd solicitud cambio de clave su código de seguridad para cambiar la clave de su cuenta es 44044 es el mismo código que enviamos de java bien obviamente esto lo envió el correo que nosotros hemos puesto una vez que se envíe ese correo nosotros tendríamos que copiar este código e ingresarlo aquí en este panel y cuando hagamos la verificación el programa tendría que comparar ese código con el que nosotros enviamos y si ya encuentra alguna coincidencia permita la actualización de las contraseñas bien nos lleva a esta parte donde nos va a pedir las contraseñas pero eso lo vamos a ver en el próximo video como hacerlo bien por lo que ya sabemos como enviar el correo que era lo que me importaba así que en el próximo video vamos a ver como realizar esa validación para hacer ese update y enlazar el método actualizar la clave bien así que espero que se haya entendido nos vemos en el próximo video ah bueno pero antes quiero mostrar bien el código posiblemente me faltó el código el generador de código que yo hice aquí claro es este este generador de código utiliza un método random de java que me permite duplicar y generar un entero de forma predeterminada y cuando yo los acumulo en mis strings simplemente luego lo concateno y lo llamo en una string de código que yo generé en la que yo la igual la igual o hago que sea igual al contenido numérico más un valor inexistente esto obviamente lo va a determinar como un número eh consecuente y no lo va a ordenar de forma eh individual como en este caso java lo entiende como uno dos y hace una sumatoria entonces cuando yo llamo un system of prime de solamente mis variables si no hay un espacio aquí entre estas dos concatenaciones me lo va a tomar como una sumatoria bien me va a lanzar un número sumando todos los números yo no quiero eso por lo que hice una concatenación aquí entonces así me lo va a mostrar como un código y no como un número individual bien cuantitativo perfecto entonces una vez tengamos este código ya estaría todo perfecto ahora solamente vendría la eh actualización bien que nos va a hacer que nuestra clave cambie en nuestra base de datos y poder realizar esa eh actualización de clave ese cambio de clave que queríamos bien bueno entonces sin nada más que decir me despido nos vemos en el próximo video que estén muy bien adiós que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video